Bienvenidos a esta estupenda vivienda que como veis está lista para entrar a vivir ya que se ha reformado y se le ha renovado todo, fontanería, electricidad, se ha cambiado la carpintería, interior, exterior, se ha modificado la distribución y ha quedado muy bonita. Es un ático, es última planta, es un octavo y se le ha integrado la terraza que se puede revertir si se desea. Nada más entrar encontramos este hall recibidor a fondo de pasillo y la primera puerta que tenemos es la de la cocina. Como veis horno en columna, está equipada con todos los electrodomésticos, placa vitrocerámica de tres fuegos, ventana al patio, la última planta es muy luminosa y en ese patio se puede tender la ropa. Continuamos con el baño, que también tiene ventana, es completamente exterior la vivienda, plato de ducha con mampara, mueble bajo lavabo, toallero y ahora continuamos por el salón comedor. Es un salón comedor muy espacioso, ya que desde este arco para allá iba la terraza y lo bueno que tenemos es que las vistas son fantásticas, fijaos. Completamente despejadas, es una vivienda que tiene mucha intimidad por este motivo. Y aquí tenemos las dos habitaciones. Esta es la habitación más pequeña, una habitación doble pero que es grande, con su armario empotrado, muy luminosa aunque da al patio. Ya veis que hay zona también de estudio. Y aquí la principal, que tiene esta zona de vestidor y el dormitorio. La vivienda cuenta con portero, físico, y lo mejor es que vengáis a verla porque es una muy buena oportunidad, muy bien comunicada y con todo tipo de servicios necesarios alrededor. Así que venid a verla, os va a encantar.